¡Hola malignas! ¿Cómo estáis? Soy yo, su amiga, la siempre virgen acuerpada, su liminal vede adiliosa, la coloreteada. Y otra vez he regresado desde la mismísima infierna, un lugar muy horrible, lleno de sufrimiento y gente horrenda, la habitación de Ricardo Peralta. ¿Qué? Pues he venido desde la inframunda a ubicar a Mucha Jota que está muy elevada arriba de su tabique. Dejen de estar viendo la academia con sus comadras de la vecindad porque esta videa se va a descontrolar. ¡Abre hilo Chimino por Fabio Orza! Bueno, ya me acordé que Chimino no abre hilo. Esa tengo que ser yo. Resulta que la lista de víctimas de Ricardo Peralta es muy amplia y como muchas no tenemos memoria, hoy he regresado a recordárselas. A tanta Jota que humilló, a tanta Jota que usó, a tanto Chacal que se aprovechó para, como siempre, hacer lo que Ricardo quería. Es por eso que hoy voy a hacer una videoreacción y a dar mi más humilde opinión. ¡Córreme la vida Chimino por Fabio Orza! Y me preguntarán, ¿y este quién es? ¿Qué hace? ¿Qué vende? ¿Qué anuncia? Bueno, él es Ricardo Peralta, quien inició en el mundo de YouTube como Pepe de Pepe y Teo. Tuvo algunas apariciones en LOL y fue el ganador. Ok chicas, como ustedes ya saben, ya tenía como dos años o más antes de que yo iniciara en el YouTube. Ustedes saben que yo nací de las redes sociales, de Facebook, El Perreo de Meryl Street, Soraya Montenegro te va a bufar Jota. Yo fui la creadora de todas esas páginas y los memes. Después se hicieron más páginas, la escuela del bufe, que eran mis antiguas administradoras. Nomisiela, Emperra y miles de páginas de bufes. Pero la iniciadora fui yo. A mí se me concedieron las tablas divinas del bufe. Después me lancé de YouTubers con mi comadra J. Colindres hace 10 años. Yo les pedí una colaboración a Pepe y Teo porque las seguidoras me lo pidieron. Pero no quisieron porque mi contenido estaba en el estilo de esas chicas. ...de Masterchef Celebrity. También es supuesto activista y portavoz de la comunidad LGBTIQ+. Pero la verdad es que nunca cumple con lo que tanto predica. Recordemos que hace años fue acusado de a**. Y fue el YouTuber Mario Pineda quien alzó la voz y señaló las ocasiones en que trataron a**ar de él. Conozco a otro, el representante Pítero, los conozco. Y me bajaron de pantalón. Me dieron las nalgas nada más, pero de todas maneras que hay necesidad. Exacto, que hay necesidad. Me acuerdo estar en la verca y estarlos escuchando. La gente siempre me tenía que conformar a**ar. Cuanto me medía, que les enseñaba fotos. Ok, él lo ha dicho, ¿qué necesidad? Obviamente se aprovecharon de que este niño está bonito, está varonil. Y pues él quería fama, ser conocido por sus videos. Pues se tuvo que sacrificar con Pepe y Teo para que le dieran publicidad y visibilidad. Pero me pregunto yo, ¿realmente vale la pena? Obviamente no vale la pena, chiquis. No hay como crecer una misma. Cuando sucedió lo de Mario Pineda fue cuando yo decidí ya no hablarle a Pepe. Porque yo sí tenía comunicación y éramos amigos. Para ese entonces, ahora sí ellas ya estaban interesadas en grabar conmigo. Porque yo andaba muy perra, muy poderosa, muy famosa. Junto a mi comadra Débora Libas. Ahora sí ya era lo suficientemente famosa para que ellas grabaran conmigo. Qué horrors. Estas acusadoras. Para esto, empezaban a publicar evidencia de lo antes mencionado. Hola, ¿qué tal? Esta señora me quiere demandar por a... Su alivio. Ahí está en Guadalajara, chiquis. No, es que sabe el cuerpo de Cristo. Ok, en ese video fue la marcha del 2017 que les conté del otro video. Hermana. Prueba, quita, quita. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Estamos primero aquí. Claro, ya le he hecho nada. ¿Quién me va a decir? Espérame, déjame que quede bien... De hecho, Siris habló mal de Pepe. Lo catalogó como una persona conflictiva y nefasta. Ahora sigue la ganza millonaria, chiquis. Estas sí las hizo pedazos. En algún lugar ya saben qué es lo que es bueno. No, amigos, gente de Oaxaca, gente de Guadalajara, gente de Medítaro, gente de Michoacá, gente de... Todos ustedes han pasado por estas manos. ¡Qué horror! ¿Dónde lo encuentran en la papa? ¡La guapa, guapa! ¡Ahora está bien duro! A esto se sumó Paco del Mazo, quien también aseguró ser víctima de este depredador. ¡La youtuber es que soy chiquis! Ok, chicas. ¿Qué horror se imaginan andar por la vida, andar toqueteando en medio mundo, chiquis? Digo, si el chacal quiere o la jota quiere, adelante, mija, date. Pero seamos sinceras, ¿quién va a querer con estos esperpentos? Una está horrenda, chiquis. Da demasiado asco. Y la otra ni se diga. De todas no se hace una. Y miren, sigue Paco del Bicho. Que esta chica es igualita a este par de esperpentos acosadoras. Elitista, clasista, fantasiosa, mitómanas. Y le dice, hermana, la traes parada. Y yo, ¿qué? Intentándome como agarrar como, pues, mi miembro. Pero quiero un fan. Y yo por dejar que la agarrara y por querer quitarme, me caigo así. ¡Tú se lo vas a cantar! ¡Tú se lo vas a cantar! ¡Qué falta de respeto, chiquis! Pero bien canija provocadora, maldita asquerosa. Se bañó con el p***, con la puerta abierta y todo. Y una deseosa de querer entrar. Y al ver la ola de hate que había en su contra, salió a dar un comunicado. Eso sí, con cara muy demacrada y ojo hinchado. Como si tuviera toda la vida llorando. Invitados y audiencia, les ofrecemos una sincera disculpa. Se sintieron incómodos en algún programa, por alguna broma o comentario que hayamos realizado. Nuestros contenidos han ido modificándose a lo largo de nuestra trayectoria. Apoyando siempre las diferentes luchas sociales y el contexto social de nuestra comunidad LGBTQ+. La gente no le compró su actuación. Si recuerdo, chiquis, esta época estuvo muy turbia, muy fuerte. Cuando la ganza millonaria empezó a despotricarlas y a revelar el tipo de personas que eran. Igual Mario Pineda a mí me dio mucha tristeza, chiquis, de cómo se aprovecharon de ella. Pero también, chica, tienes que saber el decir no. Y ahí fue cuando entendí que esas chicas solamente le querían sacar provecho a los chavos guapitos, bonitos, para estar de ofrecidas. Qué feo que utilicen su fama y su influencia para estarse aprovechando de los demás. Porque han sido muchas, muchas víctimas. Se los aseguro que han de ser más de 20 o 30 personas. Porque esas son las que tienen voz y voto. ¿Se imaginan cuánta gente no tiene redes sociales y no puede alzar la voz? Ay no, qué horrors. Vamos a ver qué más. Y optó por alejarse de redes. Tiempo después regresa como si no hubiera pasado nada. Y pues ya saben cómo es el público mexicano. Se les olvida todo. Si perdonaron a Gloria Trevi que no perdonen a la huicha. ¿Quién está en la casa de los famosos jurando ser la sensación del momento? Una persona con valores y principios de libertad. ¿Qué hacen de nuestra patria? Una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Amén. Qué asco. Se preguntarán. ¿Se imaginan el Cian cuando salga de la casa de los famosos? Y mire que su sacrificio, andarse besando y fingir una relación con esta cosa asquerosa. Qué chasco se va a dar. Y ni se diga de su séquito de amigas que han de ser igual o peor que ella. La Theo, la Charlie. Que su relación la verdad me causa a mí mucho asco. Mucha repulsión, chicas. Ah, porque estoy seguro que también a Charlie. Se la aplicó. Lo empezó a envolver. Le ofreció fama, reflectores. Y pues la otra jotita. Tan falta de carácter, accedió. Porque es el tipo de víctimas que siempre escoge Pepe. Bueno, vamos a recordar las víctimas de Pepe y Theo. Aquí está Mario Pineda. Ya sabemos que lo acosaron. Se aprovecharon de él. Luego la votaron como las peores. La Dibaza. Que era tan solo una niñata. Hicieron bullying. Porque ella tenía más suscriptores y más seguidores. A Reni, nuestra Kardashian favorita. Ni se diga. Fue la primerita. Que le hicieron mucho, mucho daño. Y hasta la fecha ella la sigue odiando. La siguiente es Victoria Volkova. Una chica atrás. Se burlaban de ella por su voz de trailero. La tachaban de ridícula inventada. Y mitómana. Crash J. Yo creo que ese chico es de Monterrey. Y sí salió en sus videos. Osiris. Ya sabemos que él sí se expresó mal de ellos. Aquí dice atletas. Y dice que hay más víctimas. Pues yo sé de otras víctimas, chicas. Que sí, los conocí. Entre ellos se encuentra Tres Pacos. Un chavo de Ciudad de México que hacía videos con ellos. Y luego desapareció. De la vida de esas chicas. Por lo mismo. Porque a él ya no le gustó el acoso. Y cómo se manejaban estas mujeres. Ni Nicolás. Que también inició hace como 9 o 10 años. Que grababa con ellas. Y después se alejó. Porque eran unas liosas, enredosas, manipuladoras. Sans Pineda. Un actor de Televisa actualmente, chiquis. También lo acosaban bien feo. Y al muchacho siempre lo incomodaban. Como lo estaban toqueteando. A Tersa Montiel también le hicieron bullying. Una chica trans de Estados Unidos. A Miki de los Jonas, ya se saben esa historia. Y a las chicas feministas. Que Pepe quiere desvalorizar el trabajo que hacen esas chicas en sus marchas. Infinidad de gente, la verdad. Pero son de los que me acuerdo actualmente. Ah, también a Iván Lemus. Le hice una entrevista en la marcha pasada de Guadalajara. También a él le tiraban bien feo, chiquis. Y miren lo que son las cosas. Después de que se hizo famosa, ahora sí ya bien amigas. También a Guajardo. ¿Cómo le hacían la vida imposible? Son demasiadas chicas, la verdad. Pues, ¿qué les puedo decir de eso que está sucediendo, chicas? La verdad, me da mucho gusto que la gente se haya dado cuenta de la clase de arpía, de víbora, de mente podrida que es esta mujer. Ya había hecho demasiadas y nadie le ponía un alto. Hay que regresar a la gancia millonaria, la verdad. Que la vuelva a destruir. Y hasta ahora la gente se está dando cuenta de lo mala persona que es. Y eso me da mucho gusto. Pero nosotras ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Qué bueno que le cerraron sus redes sociales, su Instagram. Ya desapareció. Bajaron sus suscriptores en el YouTube. Tenían un millón de seguidoras y ahora ya no los tienen. Y esperemos si eso les sirva de lección a ella y a su séquito de amigas. Que son la misma fichita. Para que se enseñen a respetar y a tener empatía hacia las demás personas. Y no estarse aprovechando, chiquis. ¿Se imaginan a cuánta gente han pisado para estar en ese lugar? Hay gente malvada en esta vida, chiquis. Y es capaz de hacer todo por querer figurar y llegar a ser alguien en esta vida. Pero bueno, ya se los he dicho. El karma tarde o temprano llega. Y esta perra ya le llegó. What the damn words? Hasta aquí mi mega ultra varonil videoblog. Cuéntenme ustedes. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Obviamente está mal lo que está haciendo esta chica. Y yo sé que va a dar su discurso de arrepentimiento. De que ella es una nueva persona. Pero va a seguir igualita, chiquis. Solamente va a tener más cuidado. A suscribirse, compartir, comentar. Le voy a estar dando respuestas a cada una de ustedes. Y si creen que me faltó alguna otra víctima. Pónganlo aquí. Escríbanlo, chicas. Que todos vamos a ser escándalas. Recuerden, la chisma es mi pastora. Con ella nada nos faltará. Y si la que bufa es más fea que ustedes. ¡Qué crues! ¡Qué crues! El bufa no cuenta. Muy, muy, corazonas. Nos estamos viendo de mullers. Bye, bye. Chaucito Valdés.